Clase, eres como un chicle, viejo que no eres masticable Te borré, te borré, ya no me llames, que no te quiero ni ver De mi vida te saqué, sigue tu camino y que te vaya bien No me llames, no me busques, de mi mente, ya te saqué No quiero nada con mis mentes No me llames, no me busques, de mi mente, ya te saqué No quiero nada con usted No me llames, no me busques más, que ya sé lo que tú das Una vida a alta velocidad, era una vida llena de maldad Y tu amor lo crucifiqué, lo convertí en ceniza al viento Lo solté, que amor de qué, lo enterré La calle me llamó y le contesté Ahora me dicen el mago, la mejor pregunta es lo que hago A indagar los culos que yo indago Como de la mala me hago y me deshago No me llames, no me busques, de mi mente te saqué No quiero nada con usted No me llames, no me busques, de mi mente te saqué No quiero nada con usted Tú eres diferente Baby no me importa si te veo con otra gente Por ti yo daba todo, ahora no doy nada Porque tú me fallaste y no te puedo perdonar Ya no soy el mismo de antes Olvídate de mí, aunque sea por un instante Por donde viniste, por ahí mismo te marchaste No entiendo la razón, porque fue que me dejaste Pero ahora estoy mejor, girl Ya no estoy en ti, bebé Sin ti estoy feliz, yeah, yeah Hoy yo estoy aquí pa' ver Como tú te mueres y sufres de amor No me llames, no me busques, de mi mente Ya te saqué, no quiero nada con usted Durant King, Durant King, on duty, yeah Elian Peña, Kay Lía, Emmanuel Rivera El Gabriel, produciendo No me llames, Remy No me llames No me llames, remy No me llames, raby